Hola, soy Alba Rodríguez, mi expert y Minecraft Global Mentor. Bienvenidos al módulo de SharePoint del experto universitario en Office 365 Educativo. A través de los vídeos de este módulo vamos a aprender a crear y personalizar sites gestionar los niveles de permiso y mucho más. Con estos vídeos aprenderéis a dominar la aplicación de SharePoint. No os olvidéis de realizar las actividades complementarias propuestas al final del módulo y si queréis seguir aprendiendo sobre las herramientas educativas de Office 365 podéis solicitar información sobre el experto universitario en Office 365 a posible lab a través de la web o el correo que aparece en pantalla. ¡Ánimo y empezamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!